¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, Ibar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Izquierda, va Va, va, va Dale Dale, dale 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Que estas se acaban ya! ¡Vale! ¡No frenes, no frenes! ¡Dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Sí, le va! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, 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 dale! ¡Vale! 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 ¡Vájate! ¡Monta, monta, monta! ¡Vájate! ¡Se han caído! ¡Vájate! 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 ¡Ah, la Buzza! ¡Vájate! ¡Vájate! Toma monte, monte monta, monte ¡Vale, Irene! ¡Vale, Irene! ¡Vale, Irene! ¡Va, mire! ¡Va, mire! ¡Va, mire! ¡Va, mire! ¡Va! 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 ¡Va Oh Fíjate la capa Dale, dale caña Izquierda Derecha Derecha ¿Qué? ¿Qué? No sé Dale, dale, dale ¿Qué? Venga a tomar con Puta mierda, tío ¿Cómo? Pero si os habéis disfrutado vosotras Vale, vale, que sí ¿Vale? ¿Vivirarren? 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 ¿Vivirarren?